Exacto, la barra brava de la lepra desde hace algunos meses está bajo la lupa de una investigación vinculada al narcotráfico. De hecho, hace dos semanas se habían realizado algunos allanamientos en Godicruz y en Guaymallén, donde se encontró, por ejemplo, una metralladora PA-3, que es un arma de fuego bastante importante. A las autoridades les llamó la atención que los delincuentes tuvieran esta metralladora justamente. Y durante el fin de semana, más concretamente el sábado pasado, se realizó otro operativo donde se incautó todo esto que ustedes están viendo en imágenes. Esto se realizó en el barrio Parque Sur, allí se encontró droga, no en mucha cantidad, pero sí, evidentemente, dedicada al narcomenudeo. Ustedes ven el papel glacé para envolver las dosis de droga, un colador, bueno, distintos elementos de corto y de fraccionamiento, tijeras, justamente para cortar la marihuana. En concreto, además de esto, se encontraban algunos gramos de cocaína, de marihuana, más de 200 mil pesos en efectivo y fue detenido Fabián Alexis Astargo. Un joven de 21 años que está vinculado con este hombre que ven en imágenes. Si ustedes no lo recuerdan, a quien estamos viendo es Matías Facundo Díaz. Él es conocido como Fido, un personaje del mundo, de la barra brava de la lepra, bien digo, y que el año pasado quedó vinculado a la investigación por el crimen de Abigail Carniel. Caso en el cual todavía él está imputado, pero está en libertad en esa causa por falta de pruebas, pero de todas formas el Fido Díaz se encuentra detenido porque, además del caso de Abigail Carniel, él en la justicia federal fue condenado como líder de una banda de narcotraficantes a la cual le secuestraron casi 500 kilogramos de marihuana, muchísima droga, en 2020 en uno de los barrios ubicados allí en el oeste de ciudad, en el límite con las heras, barrio Aeroparque, por esa zona, zona por la que se presume además que asesinaron a Abigail Carniel. Y además el Fido Díaz también tiene que enfrentar ahora una causa por lavado de activos porque se le encontraron muchísimas propiedades y muchísimos vehículos que no podía justificar con su sueldo de empleado municipal, que era justamente el trabajo en blanco que él tenía. En definitiva, este hombre que fue detenido el sábado, Fabián Astargo, está vinculado o era un soldadito de Matías Fido Díaz. Así que nuevamente la barra brava independiente de Rivadavia, que viene de unos años bastante convulsionados, queda en la lupa de una investigación, en este caso por narcotráfico a cargo de la Justicia Federal.